Bienvenidos a Plano Cinema, en este video conocerás 10 series de drama adolescente que puedes encontrar en Amazon Prime Video La verdad me sorprendió ver la cantidad de originales que tiene esta plataforma en este género Así que asegúrate de ver este video hasta el final para que te enteres de absolutamente todo Empezamos con Cé lo que hiciste el verano pasado del 2022 La historia se desarrolla en un pequeño pueblo lleno de secretos donde un grupo de amigos son acosados por un sanguinario asesino Que conoce todos los detalles sobre lo que sucedió una noche del año anterior después de que los chicos tuvieran un accidente automovilístico en su noche de graduación Caracomidos por la culpa, el grupo buscará encontrar a la persona detrás de los asesinatos, pero esto podría poner en peligro sus vidas Pasemos a hablar de salvaje Un grupo de adolescentes de diferentes orígenes deben luchar por la supervivencia después de que un accidente de avión las deje varadas en una isla desértica Las náufragas se enfrentarán mediante que aprenden más sobre las otras, los secretos que guardan y los traumas que han sufrido Pasemos a una serie bastante reciente, se estrenó hace un par de semanas, estoy hablando de El verano en que me enamoré Narra la historia de Isabella Contlin, apodada Belly, una joven de 15 años que cada año espera impacientemente que llegue el verano Para visitar junto a su hermano y madre la hermosa casa en la playa de Susana, la mejor amiga de su mamá Belly ama demasiado esa casa y el verano porque le permite estar cerca de sus seres queridos donde vive grandes aventuras Esas personas especiales son los hijos de la amiga de su mamá, Conrad y Hermaya Los que ha conocido desde pequeña y han creado una gran amistad que pronto podría convertirse en algo más Belly conforme fue creciendo comenzó a ver a sus dos mejores amigos de distinta forma y esperaba que ellos también la percibieran diferente Por lo que ese verano las cosas entre los tres comienzan a cambiar y se ven envueltos en un triángulo amoroso Es momento de pasar a otra serie bastante reciente y también protagonizada por mujeres, estoy hablando de Paper Girls A la mañana siguiente de Halloween de 1988, un grupo de chicas repartidoras presencia una serie de eventos en las que se ve afectado el pasado y el futuro Erin Tink se acaba de mudar a Estonia Stream, un suburbio ficticio en Ohio Al ser nueva decide unirse al grupo de repartidoras de periódicos donde conoce a Mac, Kijay y Tiffany de quienes se hace amigas Luego de que las chicas terminaran con su trabajo son atacadas por unos adolescentes que terminan robándole su walkie talkie a Tiffany El grupo de amigas decide perseguirlos hasta recuperar lo que les pertenece y enfrentarlos Su persecución las lleva a una casa abandonada en la que se encuentran un portal que les permite viajar en el tiempo Pasemos a Alex Rider Esta es una serie británica de thriller de espías basada en una serie de novelas del mismo nombre del autor Anthony Horitwitz Cuando Alex Rider se entera de que su tío Ian fue asesinado en el cumplimiento de su deber como espía británico y no en un accidente automovilístico como le habían dicho, todo cambia para el adolescente cuya vida sería normal de otra manera Se le acerca a Alan Blunt, jefe de una rama oscura del MI6, conocido como The Department quien revela a Alex que ha sido entrenado sin saberlo desde la infancia para el peligroso mundo del espionaje Presionado para ayudar a investigar la muerte de su tío y como se relaciona con el asesinato de dos multimillonarios de alto perfil Alex asume a regañadientes su nueva identidad y se esconde en un internado remoto llamado Point Blank Empecemos a hablar de Pánico Pánico es un juego que nace por la necesidad y el aburrimiento de los jóvenes de Carp una pequeña ciudad de 12 mil personas ubicada en medio de la nada En el peligroso juego los participantes se dedican a realizar diferentes pruebas por todo el pueblo pero con el paso del tiempo se ha hecho mucho más complejo Aquel que sobreviva a todos los obstáculos ganará varios miles de dólares Un jugoso premio que tal vez se quede corto cuando los participantes comprendan que lo que realmente está en juego es su propia vida Heather, su mejor amiga Natalie y Dutch son tres adolescentes que se encuentran en situaciones similares Los tres están a punto de graduarse, buscan cambiar sus vidas y han decidido participar en Pánico para conseguirlo Hablemos de el internado Las Cumbres En las instalaciones de un antiguo monasterio ubicado en un lugar en medio de las montañas se encuentra un internado que se encuentra aislando a todos Los alumnos son chicos problemas que se revelaron ante sus familias y terminaron siendo ingresados a este lugar donde vivirán bajo la estricta disciplina que buscan reinsertarlos a la sociedad Entre los pasillos de su hogar temporal circulan antiguas leyendas y terroríficas historias que podrán al borde de los nervios a los jóvenes mientras intentan embarcarse en diversas aventuras que los llevarán a descubrir el pasado de las cumbres Ahora hablemos de Hannah Esta serie sigue la historia de una joven adolescente educada para ser asesina Su padre Eric, un soldado con muchas batallas a su espalda ha entrenado durante 15 años a la joven protagonista en todos los métodos de supervivencia El único objetivo de Eric es mantener a su hija a salvo pero ella pronto comienza a buscar su libertad para salir de los bosques remotos del norte de Polonia mientras una ambiciosa agente de la CIA llamada Marisa intenta encontrar a la joven por todos los medios Pasemos a Crawl Summer Esta es una serie de televisión de suspenso y drama estadounidense creada por Bird B. Royal para Freeform La serie aborda los terribles efectos a largo plazo de un secuestro ocurrido en una comunidad del pueblo de Skilling en Texas Durante tres días en el transcurso de tres años, el 21 de julio de 1993, 1994 y 1995 Cuenta la historia de dos mujeres jóvenes Kate Wallis es una amada chica popular que un día desaparece sin dejar rastro y Janet Turner es una chica nerd que ha sido acusada en el caso de desaparición de Kate Pronto Janet se convierte en la persona más despreciada y odiada del país entero La serie relata la historia de cada una de ellas y como la desaparición de Kate se cruza de alguna forma u otra con la vida de todos Es momento de finalizar con una serie un poco heroica, estamos hablando de Smallville Esta serie narra los inicios de Superman Clark Kent en su pueblo natal Smallville Allí vivía con sus padres, estudiaba en un instituto local y conoció a su primera novia Lana Lang y a su futuro rival Lex Luthor Esta serie fue emitida en Latinoamérica en la cadena Warner Bros. en los años 2001 al 2006 y en DCW hasta el 2011 Bueno pues ya conoces 10 series fantásticas de drama adolescente que puedes encontrar en Amazon Prime Video La verdad es una selección bastante interesante y siento que Amazon Prime Video si tiene como bastante presupuesto para invertirle a este tipo de series Coméntame que otra serie me recomiendas y también déjame te comento que tenemos bastantes recomendaciones en nuestro canal de YouTube Para series, miniseries, series de drama, series de comedia Si no te gustan las de drama adolescente lánzate a nuestro canal para que puedas descubrir más contenidos No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones en la parte de abajo Asimismo síganos en nuestras redes sociales donde estamos subiendo las últimas novedades del mundo Del cine, la televisión, el entretenimiento y el streaming Y todo lo que rodea a este fantástico mundo con novedades al momento Así que nos vemos de ese lado Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el que sigue ¡Gracias! ¡Gracias!